Hola, estamos más en un video. Hoy es el cumpleaños de Noah. ¿Y de qué es tu fiesta, Noah? Avengers. Avengers. Muy bien. ¿Y qué va a haber? Mucho mono. Mucho mono. Mucho show. Ok, les presentamos el video. Ok. ¡Órala! 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 Bueno, chiquillo. ¿Eh? Mira. ¿Eh? Pero, pero Flansio no es de estos superhéroes, güey. Ni tampoco es la mujer maravillera. ¿Ni la mujer maravillera es de estos superhéroes? Mira. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos, 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 dos Última diferencia ¡Bien! ¡Bien! ¡Generamos un aplauso para ellos, para los jugadores que quieran hablar! ¿A la hija de Jumina y el jugador que les han comido años en el día de hoy? ¿Quién es Noa? ¿Y quién es Noa? A ver, levanta la mano. Noa, mira, ahí está. Chocala con la carita. Y mira, a este lado se traemos a Iron Man. Ahí está. ¿Y mi beso? ¿Cuántos años te vas cumpliendo hoy? Cinco años. ¿Cómo te llamas? ¿Quién no te conozco? Noa. Noa, oye, Noa, ¿y si te portas muy bien o más o menos? Muy bien. ¿Se porta bien o más o menos? Noa, se porta muy bien. De un lado hasta Noa. ¿Con quién de los dos quieres ser? ¿Con Iron Man o con el Capitán América? ¿O con los dos? Este es con el que tú quieras, el que tú quieras agarrar. ¿Con quién? Con Iron Man. Ok. Mi boca que está bien feo, Capitán América. Ya. Me estás acá y te voy a presentar a una muchacha guapa. A ver, ahorita se las he hecho. Ahorita se los he hecho. Ahorita se los he hecho. Tú te vas a ir con el Capitán América. Y a ti que van a dar. Ahora vas a hacer cuatro llaves cada quien. Corriendo cuatro llaves a la una. Corriendo cuatro llaves a la una. Corriendo cuatro llaves a las dos. Una. Cuatro llaves. Cuatro llaves. Uno. Un. Y una. Tres. Tres. Dos. Tres. 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 no tenemos llaves si el señor nos quiere restregar que el si tiene dinero casi te quiero hacer asi ya es el ultimo quiero que cada quien me traiga 4 zapatos de mujer el zapato derecho el derecho el zapato 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 derecho a las 3 3 4 y vamos y esas chancas tan raras venimos con una fiesta ya el premio ya sea puro suarosti me desucia ok ya estos niños ya se ganaron premio ahora que es un aplauso bien fuerte para que les ponga para que les ponga un premio para que les ponga un premio y le damos a la niña para que les ponga un premio hasta la edad que les ponga un premio y uno con mi amiga Sophie y ahora necesito a otros dos niños que pasen para acá para que les ponga un premio pasale un premio ponte la estrada otra niña otra tu ay 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 mira pasale 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 ya no nada aquí ok ya para terminar el juego vamos a pedir otras dos cosas y ustedes las van a traer en una Sofía se va a acercar tú te quedes Sofía si no nos vamos a dar a comer mi hija eh tú sabes ahí va a ver la última ahora quiero que me traigan cada quien dos cinturones corriendo dos cinturones a la boca dos cinturones dos cinturones dos cinturones dos cinturones tres tres dos cinturones tres dos cinturones ay mi hija de bebé las quedo contigo ok ahí va otra quiero que me traigan cuatro bueno como ustedes están más grandes pueden conseguir más cinco carteras cada quien cinco carteras cada una de mujer o de hombre no importa cinco carteras cada una cinco carteras cada una cinco carteras cada una cinco carteras cada una cinco carteras cinco carteras cinco carteras la bolsa la bolsa la bolsa cinco de musica tiempo 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 pues yo me fui huerquillo te va ganando espera ahí está vamos a ver si te lo llevas tú o si te lo llevas tú cuantos son los 10 siete siete y tú siete ay tú no tienes tiempo que no quieres, estás loca entonces yo tengo 26 ahora, quiero que a la cuenta de tres vayan a dejar todo lo que está aquí se va, ¿a dónde va? ah, ok, ok van a dejar todo lo que tienen aquí tú bien, agárralo, agárralo para que la mía pueda agarrar las cosas yo te lo voy a agarrar aquí se van a dejar, te da una cosa el que acabe primero de todo, todito, todito, es aquí yo les voy a dar el premio, ok nomás de una cosa, así le entrega todo, todo, todo dice, una, ¿estás muy listos con la música? dice, dos y dice si es que salió tres, ¿por qué no te voy a dejar los tuyos? hasta una, ¿por qué no vas a dejarlo? a las dos, dos a las nueve ¿qué hago? tenés que hacer a tu mamá como quiere, con todas sus trampas no ganaste, no ganaste no, pero es que empezó a los dos suprime, carganta y ya sabes, un aplauso el millón el millón de 100 dólares se perdió se perdió, ¿quién sabe dónde quedó? la casa de la papá de la casa ¿quién sabe dónde estaba ese millón? el millón, ¿sí es él? se parece a mor ¿tortón? ¿si no está bien, señor? ¿se puede ser un pato? pásenle este lado y ahora vamos a seleccionar este pato que se quede, que se vea fácil y no fácil Si nos caen bien Pásenlo para acá Están a jugar con los otros Usted va a decir el nombre De uno Dos, tres ¿Usted va a jugar o quiere ver el juego? Quiere jugar, entonces vamos a pasar A tres Tres compadres, cuñados, amigos Cámenes de tarajado, azul Y negro ¿Quién es? ¿Cómo sigamos? ¿Cómo sigamos más? El cuñado Y el colado Y me falta uno más Ándale, mamá Así ¿Quién le caen más mal de todos los tres? Los tres le caen bien Ok Vamos a poner el sofárejo Los más jóvenes se vienen con el Capitán América ¿Quiénes son los más jóvenes? Ok, uno Ok, ¿cuántos? No, 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 no Que es como unos 39 Ok ¿Cuánto es que me? No se traiga, se mira como adelante a Capitán América ¿Cuánto es que el guapo 16? ¿Cuánto es que el guapo 16? ¿Cuánto es que? ¿Cuánto es que? Agarren la puerta que tiene en frente de los analitos Agarren la puerta que tiene en frente de los analitos Agarren la puerta que tiene en frente de los analitos Y de un lado lo se llama Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si aquí en esta fiesta hay guapos ¿Cómo se va a llamar su equipo? El equipo de los guapos, los guapos. ¿Y ustedes? Los más guapos, ok. Sí, porque la señora ya me iba a volver, ok. Los más guapos de este lado y los guapos más o menos de este lado. A la, a la, con tres, tres. Vamos a jalar la cuerda, no la vayan a soltar porque no se nos cae más de enfrente y va a haber un accidente. A la, dice una, dice dos y dice tres. ¡Galando la cuerda fuerte, arreglí! ¡Se te ha ido a la cuerda fuerte! Tiempo. No estaba preparado, no estaba preparado. A la, si ustedes pasan para acá, ustedes pierden. Si ustedes pasan para acá, ustedes pierden, ok. Dice una, dice dos y dice tres. ¡No! 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 No hay miedo, no hay miedo a tener más chante. ¡No! Necesito un extra. ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué? ¡Allá afuera! ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¡Tréganse, tráganse! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Se ganaron! ¡Se ganaron! ¡Pártese con su premio! ¡Porque se lo llevan a ver! ¡Tú! ¡Mira! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡De otro lado! ¡Otra niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Tú sí saben verdad! ¡Tú sí saben verdad! ¡Tú sí saben verdad! ¡Tú sí! ¡A la fuente! ¡Tres! ¡Nos aventamos el baile! ¡El caballo mejor! ¡Le damos el premio! ¡Ok! Ese es mi gallo eh! Porque me va a hacer hacer un mito lío. ¡Dos! ¡Tres! ¡Me van a cantar la música! ¡Me van a cantar la música! ¡No me se me hagan a lanzar! ¿Cómo dice? ¡Suello! 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 y el aplauso para él y los tíos para la música el que se porte más el Hulk se lo va a coquer ok vamos a hacer la escena de cómo le hace Hulk cuando se enoja ¿cómo le hace Hulk? así le hace Hulk Hulk, ponle aquí a un lado a la cuenta de tres me van a hacer los dos una, dos, tres dos y dice tres dice una, dos dos, tres una, dos, tres una, dos, tres le damos primero los dos varíos sí el aplauso para que tú tenías fuerte el aplauso para Sano la, dos, tres 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 pásen frente pásen frente pásen para acá pásen para acá pásen para acá aquí Y esta es la cumbia de los Avengers ¿Con quién? ¡Míster Cumbia! ¡Míster Cumbia! Hasta los guardianes del universo El Dr. Strange y también Spiderman Pero ese Thanos es muy peligroso Hasta el mismo Hulk, él se fue a madrear Anda todo el mundo que quiere detenerlo Porque si las gemas logra colectar Si les mete al guante y truenan los dedos La mitad del universo desaparecerá Creo que ya es tarde, nomás le faltan pocas Y la del tiempo ya la consiguió Pa' que nos mataran, al mentado estar El Dr. Strange solito se la dio Ya llegó Thanos al planeta Tierra Allá por Wakanda la guerra comenzó Y aunque el Thor estrenó su martillo A la cabeza nunca le apuntó El mentado Thanos sí que es poderoso Porque el hachazo bien que lo aguantó Con poco de vida los dedos tronó Y a medio del universo desapareció Ahora los que quedan están muy afectados Y un nuevo plan tienen que imaginar A ver si con la ayuda de la capitana En la nueva pelea Thanos matarán Thanos, Thanos, si se la voló Porque hasta los héroes en polvo convirtió Thanos, Thanos, ¿dónde estarás? A ver si en la Dengame te pueden matar Thanos, Thanos, si se la voló Porque hasta los héroes en polvo convirtió Thanos, Thanos, ¿dónde estarás? A ver si en la Dengame te pueden matar Y no me quiero ir, señor Stark ¡Mister Cumbia! ¡Al más malo! ¡Ah, te trae agua para que te ingrates! ¡Fuera agua para que te ingresa! ¡Fuera agua para que te ingresa! ¡No rumpa, no rumpa, no rumpa! ¡Aplausos para Tani! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñeta? ¡Yo! ¿Quién la rompe Felipe? ¡No! ¿Quién la rompe Isarito? ¡No! ¿Quién la rompe Julito? ¡No! ¿Quién la rompe Jaimito? Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñeta Mamita, mamita Véngame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñeta La, 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 la piñeta Rompela, rompe la piñeta La, 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 la piñeta Rompela, rompe la piñeta La, 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 la piñeta Rompela, rompe la piñeta La, 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 la piñeta Rompela, rompe la piñeta Rompela, ya ¡Ya! ¿Quién rompe la piñeta? ¡Yo! Que la rompa Felipe ¡No! Que la rompa Isarito ¡No! Que la rompa Julito ¡No! Que la rompa Jaimito Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñeta ¡Vamita, mamita! ¡Ena raya los ojos! ¡Y hay que conocer! ¡Y en ropa la piñata! ¡Dá, ya la! ¡Dá, ya la piñata! ¡Dá, ya la! ¡Dá, ya la! ¡Napobede, adi! ¡Napobede, adi! ¡Napobede, adi! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday, dear Toa! ¡Hapy birthday to you! ¡Bravo! Gracias por ver el video.